La Fiscalía acaba de expedir una orden de captura con el fin de escuchar en indagatoria a Iván Márquez, Iván Luciano Marín Arango, disidente y exjefe negociador de los Acuerdos de La Habana. Márquez fue vinculado a las investigaciones por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995. Allí también fue asesinado su escolta José del Cristo Huertas, el congresista del Partido Comuneros y exfar Carlos Lozada o Julián Gallo. Declaró ante la Justicia Especial para la Paz que ejecutó la orden del secretariado de las FARC de matar a Álvaro Gómez Hurtado, la cual también fue discutida en el Estado Mayor. Este fue atacado por ser considerado objetivo militar, poco después de terminar sus clases en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Para ello había sido utilizado un comando de la Real Urbana Antonio Nariño. Márquez hacía parte de la máxima dirigencia de las FARC cuando ocurrió el crimen, al lado de Manuel Marulanda, Tiro Fijo, Alfonso Cano, Raúl Reyes y el mono Jojoy, entre otros. Por tanto, tendría una responsabilidad directa en el hecho que sacudió al país y que aún 25 años después no se resuelve ante la justicia.